Y atención a la siguiente información porque el Club de Ciencias de Bolivia lanza un concurso para jóvenes y a continuación le vamos a contar todos los detalles porque le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Yáñez que está con nosotros, además de Germán Márquez que está también. Ellos son los organizadores quienes nos van a ampliar toda la información para ver desde qué edad los jóvenes pueden participar y de qué manera, obviamente. ¿Cómo están? Bienvenidos para ambos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, comentarles que ya lanzamos la convocatoria del Hackbo, que va a ser el primer hackathon que está organizando clubes de ciencia Bolivia. Ya. Está direccionado a estudiantes, ¿no? Últimos años de colegio y universitarios de pregrado de 17 a 25 años, ¿no? Perfecto. Rodrigo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del hackathon que estamos lanzando es con los chicos que participen poder... Ellos van a tener 24 horas para desarrollar, ya sea alguna aplicación, una página web, tienen 24 horas para desarrollar tecnología para solucionar problemas ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, yo como estudiante, por ejemplo, que tengo que andar en micro por la ciudad, quiero desarrollar alguna solución para que me ayude al día a día a manejar el tráfico, horas pico. Entonces, haciendo recolección de datos puedo ver qué micros me conviene tomar en horas pico o qué rutas tomar o por qué micros irme y que una aplicación me pueda decir eso, ¿no? Qué bueno, muy interesante, Germán. Me llama mucho la atención. El evento está denominado como hackathon. ¿Qué significa? Correcto. Hackathon es una palabra compuesta. Hack viene de descubrir, ¿no es cierto? Es de... por ejemplo, uno entra al monte y quiere abrirse campo, eso es hack, ¿ya? Y hackathon viene de maratón, ¿no? Entonces, hackathon es como una maratón para descubrir. Eso significa básicamente, ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo este evento? Se lo va a llevar a cabo en la UPSA, en el centro de convenciones, el 27 de julio. Va a ser, como le decía, 24 horas, del 27 al 28, donde los chicos van a quedarse toda la noche desarrollando, programando, descubriendo, para que el 28 ya muestren su solución y la muestren a un grupo de jueces, ¿no? ¿Cuándo inicia? ¿Justamente ese día o es que ya antes, días antes van a ir preparando su propuesta? ¿Cómo lo van a desarrollar? Ustedes me cuentan. En sí, los chicos ya tienen que ir teniendo una idea para ir al evento, ¿no? Entonces, ya yo voy con una idea al evento y durante el 27 al 28 la desarrollo. Entonces, es bueno que ya vayan con ideas, ¿no? Perfecto. De todas formas, igual estamos planificando una semana antes del evento vamos a lanzar talleres introductorios a ciertos temas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si quiero conocer más tips acerca de cómo desarrollar correctamente una página web, va a haber un curso para eso, ¿no? No va a ser un curso para aprender, sino para darles tips, cómo hacer esto mejor, cómo optimizar cosas, para que cuando lleguen al hackathon ya sean capos, digamos, ¿no? Perfecto. Germán, precisamente eso quiero consultarle. ¿Hay algún tipo de recomendaciones que ustedes también le vayan a proponer a estos jóvenes que vayan? Claro que sí, hay una página web, ahí pueden encontrar todo, ¿no? En nuestra fanpage, en Clubes de Ciencia Bolivia, o también aplicar directamente, ahí también en la página está el link, aplicar a www.hackbo.org. Y ustedes como jóvenes que ya tienen bastante experiencias y desarrollo en este tema, ¿cuál es la finalidad, ustedes como jóvenes, que ven para proponer a los demás? Bueno, nosotros por medio de este evento lo que queremos, como te mencionaba, es traer un poco más a la tecnología a nuestro medio y por medio de la tecnología dar soluciones a problemas cotidianos. ¿Por qué es necesario poder tener una aplicación como joven? Porque es muy útil, es muy fácil el acceso a una aplicación, a las soluciones que me puede brindar una aplicación. Básicamente solo tengo que sacar de mi bolsillo el celular y ya puedo tener infinidad de cosas ahí que me pueden solucionar. Como te decía, el tema de transporte, cómo llegar a mi universidad más rápido, hasta me puede ayudar, por ejemplo, con el tema de seguridad, ¿no? Donde yo puedo decir a mis compañeros dónde estoy y si es que en algún momento me siento un poco, no sé, con miedo o intimidado, puedo avisarles y que un grupo selecto de amigos o familiares sepa dónde estoy y cómo me puedan ayudar. Bastante interesante. Por favor, Germán, hagámosle una vez más la invitación a todos los jóvenes que puedan participar. Claro que sí. Invitamos a todos los jóvenes porque nos estamos restringiendo a 17, 25 años es importante, ¿no? Porque el fin de este es un fin social, ¿no? Como bien decía Rodrigo, los jóvenes de ahora, de 17, 25 años, tienen muchas ideas y esta es una oportunidad para que sus ideas no solo sean lúdicas, no solo sean para jugar y divertirse, ¿no? También que sean un aporte a la sociedad, ¿no? Ustedes tienen mucha experiencia, por ejemplo, con la televisión, gracias a las redes sociales, la gente se informa mucho más rápido, ¿no? De hecho, hay muchos ciudadanos que aportan también con noticias, ¿no? Entonces, en ese sentido, se buscan dar soluciones, ¿no? Como bien decía él, el tema de seguridad, el tema del transporte, el tema de corrupción, el tema de obras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay infinidad de cosas. Me llama mucho la atención algo y quiero consultarles ya para finalizar. ¿Se va a elegir, digamos, las mejores aplicaciones? Nosotros también, como ciudadanos, podríamos en un futuro tal vez descargarla, en un futuro próximo. Ustedes me cuentan. Exacto. Mira, para registrarse, los chicos tienen que llenar unas cuantas preguntas de la página. Ya. Y ingenieros de Microsoft y de Facebook van a elegir las aplicaciones, o sea, los chicos que quieran participar van a decir, ok, van a elegir un grupo selecto para que pueda participar. Una vez en el evento, ellos van a desarrollar sus soluciones, sus aplicaciones y de ahí va a haber un jurado que va a elegir a los mejores, ¿no? A los finalistas y va a haber una premiación igual. Muy bien. Que todavía la tenemos como sorpresa, ¿no? Pero, sí, los resultados del hackathon, por ejemplo, son para uso de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, vos sabías que el like de Facebook nace de un hackathon, ¿no? También. Entonces, hay un montón de ejemplos, Easy Taxi nace de un hackathon. Sí, y es muy utilizado en nuestro medio. Qué bueno, interesante. La verdad, me encantó también conversar con ustedes porque son jóvenes que proponen a los demás a poder hacer este tipo de actividad. Y esperemos también que muchos puedan participar. Jóvenes de 17 a 25 años. Y los quiero comprometer cuando ya tengan ustedes también una aplicación elegida para que nos las den a conocer a todo el público de la revista al día. ¿Les parece? Sí. Muchas gracias. Buen día para ambos. Nosotros vamos a continuar con más.